¡Oh! 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 ¡Y hanchis, 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 hanchis! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Con caliños! ¡Fuélte la chongo joto llega a mis carayos! ¡A ver mil esta fiesta de año nuevo! ¡Oh! ¡Arriba, guatlambás! ¡Muy bien! ¡Esto será! ¡Ellegando su edad en la red de todos! ¡Ellegando su edad en la red de todos los ciudadanos! ¡Escúchame el momento! ¡Ellegando su edad en la red de todos! ¡Esta casadilla que remame! ¡Con mucho bien! ¡Ellegando su edad en el gelato! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.